Continuamos con el diseño de formularios. Para darle un poco más de estructura vamos a usar la misma ventana para tener los datos para editar y para mostrar una lista para poder buscar qué elemento quiero modificar o eliminar o tener una referencia. Para ello vamos a hacer un par de cambios. Vamos a buscar de la lista un elemento, un componente que se llama Notebook. Este elemento es muy similar a lo que sería un Page Control con la diferencia de que no tengo las pestañas para trabajar. Vamos a seleccionarlo, le vamos a poner de nombre Tab para hacer referencia a los elementos y en la alineación le voy a poner que sea como cliente, es decir que me ocupe toda la ventana. Dentro de la ventana de jerarquías de mi formulario voy a tomar el panel 1 y con la tecla Shift el String Grid y los voy a arrastrar dentro del Notebook. Bien, si no les deja, como es este caso, botón derecho Cortar, selecciono el Notebook, botón derecho Pegar y tengo mis elementos. Ahora puedo alinear. Voy a tomar el cuadro de búsqueda, le voy a cambiar el nombre a EDT Buscar en la alineación, en Anchors le voy a poner que esté en el centro de mi panel y que esté a 12 del borde. Bien, el botón de buscar, este botón, vamos a poner buscar, voy a tomar el nombre BTN Buscar y en el Anchors lo vamos a poner a 3 continuado del cuadro de búsqueda y en el centro del panel. Al panel le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner PNL Toolbar y al botón, este botón va a ser BTN Eliminar y vamos a poner el texto Eliminar solamente y en el Anchors lo vamos a poner, quitar el izquierdo y vamos a marcar el derecho. Va a estar a 12 del borde del panel y en el centro del panel. Y aquí en lugar de, en relación a, sobre el borde. Voy a tomar el segundo botón, este le vamos a poner Editar. Vamos al nombre, BTN Editar. Muy bien, y en la alineación, en el Anchors, le vamos a poner en el centro del panel y A3 en relación al botón Eliminar. Bien, me estaría faltando el primero que va a ser el botón Agregar. O también le pueden poner Nuevo. Vamos a poner BTN Agregar. Muy bien, y en el Anchors, le vamos a poner que esté también A3. Voy a quitar el izquierdo, tilde el derecho, A3 del botón Editar. Y en el centro del panel. Bien, aquí podemos achicar un poco y agrandar un poco mi ventana. Ahora voy a tomar el String Grid y le voy a poner que en el Anchor va a estar A12 de todos los elementos. A12 del formulario, activo. A12 del formulario abajo, activo. A la izquierda, activo. Y arriba va a estar en relación a el Toolbar A12. Y tengo mi formulario. Aquí vamos a poner el borde, es Single. Bien, el resto por ahora lo vamos a dejar ahí. Voy a ejecutar para ver cómo se ve mi formulario. Voy a Archivo, Productos, y tengo ya mi formulario con mis elementos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es con mi Tab, que no ha pasado los elementos para adentro, es añadir una nueva página. Selecciono otra vez y añado una segunda página. En esta primera página lo que voy a hacer es arrastrar mis dos elementos a la primera página que anteriormente no pude. ¿Por qué? Porque no tenía creada ninguna página. Y en la segunda página debo crear mis elementos. Voy a tomar el panel superior. Me voy a la página 2 y pego el panel superior. Voy a esconder acá. Bien, voy a copiar dos botones que los voy a necesitar. Y me voy al otro panel. Y aquí voy a pegar los dos botones. Que va a ser uno, el botón Cancelar. Y le vamos a poner Btn Cancelar. Y el otro se va a llamar Btn Guardar. De nombre Guardar. Muy bien. En la forma que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener que usar, o vamos a usar, mejor dicho, toda la conexión y la estructura con el modelo MVC. Y no vamos a usar componentes visuales para la base de datos. Así que aquí no vamos a usar los DB, Edit y demás. Vamos a usar elementos comunes. Así que van a usar un Label y un Edit para los distintos elementos. Entonces aquí les voy a dejar como tarea, voy a abrir la imagen, de crear uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de Edit y ordenarlos. Así que voy a tomar estos dos, los voy a copiar. Uno, pego, dos, pego, tres, pego, cuatro, pego, cinco, pego, seis, pego, siete, pego, ocho elementos. Muy bien. Voy a esconder esto para poder trabajar mejor. Y aquí lo que debo hacer es ordenar. Por ejemplo, el primero va a ser el código. Y ponemos código. El segundo que puedo tener aquí puede ser el nombre. Entonces vamos a poner nombre. Y así le van a dar orden al resto. Muy bien. La foto la dejamos aquí porque luego vamos a agregar una imagen de la foto. Entonces ya tengo mis elementos. Les recomiendo darle el orden que a ustedes les guste e ir cambiando los nombres a los Edit. Más adelante en el curso van a ver que cada Edit ya tiene un nombre dado. Simplemente lo selecciono. Me voy al nombre. Este va a ser EDT código. Sin acento ni nada. Y en el text le voy a borrar el contenido. Lo mismo les encargo que hagan con el resto. Ahora, ¿cómo interactuamos? En la parte de cancelar me voy al evento, onClick. Y aquí, para cambiar, le voy a decir que utilice del elemento tab que se vaya a la página. Y aquí el índice de la página. Cero es la página o la primer página. Y aquí, show para que muestre. Vamos a volver a hacerlo desde la primer página. Supónganse que aquí quiero agregar. Entonces al botón agregar le voy a decir que del elemento tab me cargue la página 1 y la muestre. Muy bien. Vamos a ejecutar para probar si esto funciona. Voy a productos y aquí el botón agregar me lleva a mi segunda pestaña. El botón cancelar me trae. De esta forma voy navegando entre los distintos elementos. El orden aquí los voy a dejar a criterio de ustedes. En algún momento, si no me gusta cómo se ve, lo iré cambiando. Pero es una cuestión personal. La idea es que esté todo disponible para poder trabajar. Muy bien. Los espero. En la próxima clase.